Desafinados Mira y me van entrando gripe también Ensaye mejor, ensayelo bien Vale, entonces para usted Pero ensayelo bien, ¿qué va? Vale No, pues hijo, no me quedo mucho tiempo Vale, entonces para usted no pasa, Jaira No, no pasa, no pasa Vaya, yo salí Dele, 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 sin miedo Sí, sin miedo Estábamos hablando que si estaba cantando, estaba leyendo No, es que no me quedo rezando O rezando, o rezando nada No le queríamos quitar algo malísimo, ¿verdad? Ah, no, hay que ir al chalde Por la bicha, sí, sí Vale, así mucho tiempo le dieron Nada, ¿verdad? Héctor, Héctor ¿Qué dice usted, Héctor? Somos compadre como hombres Que somos Dejamos Perdón, yo digo, sí pasa Pero vaya, hay que ir al lado también ¿Eh? Este Espérenme, ¿qué dijo, qué dijo Héctor? Que diga él No, 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 no Es que, le dé de usted, sin miedo Sí, sí, sí Lo que pasa es que De verdad Deberían de aprenderse las canciones sin leer Porque leer les quita mucho Y también desafinan y descuadran porque están leyendo Cuando se van a aprender una canción En una competencia tienen O sea, perdón Para cantar una canción tienen que aprendérsela Porque desde el momento que tú empiezas a leer Ya te distraes Descuadran y te desafinas Entonces Si tú te la aprendes Si todos se la aprenden de memoria Les van a echar todavía más feeling Y se les va a oír mejor Entonces aquí Mientras sigan leyendo Les van a estar diciendo que no Ok, ok Entonces para usted pasa o no pasa? No, pues no pasa No pasa Vamos a ver Para ustedes Porque el karaoke va leyendo Ah De igual manera Yo canto en karaoke Pero si no me vas aprendiendo de memoria O sea Es como ir uno Este Cabal pensando Que uno ya va O sea Con el tiempo va uno Por veces haciendo con los dedos Con la mente el tiempo Para que el karaoke no lo deje Pero si voy leyendo Eso me distrae bastante Y lo hace a uno Tambalear Vaya Para usted Sugei Pues la verdad Como le dije hace un momento Con el caballero Que pasó anteriormente Que realmente O sea El efecto más grande Que tienen ahorita Yo entiendo Es su primer Prueba ¿Verdad? Es sonido Y va a haber Segunda, tercera, cuarta, quinta Va a ser lo mismo Están viendo mucho el teléfono Y si ustedes se fijan Si ustedes buscan una canción En el teléfono Las letras pasan muy rápidos Entonces ahí es donde ustedes Se quedan ¿Y qué pasó? Se quedan en la nube Entonces yo siento Como que eso Les está perjudicando Mucho A varios Entonces yo siento Que es preferible Como dijo mi compañero acá Que mejor la escuchen Y se queda Escuchar y escuchar Y escuchar esa canción Se queda Entonces Es lo más favorable Pero realmente Pero realmente sí No pasa Bueno Entonces No pasa Vaya Pero como aquí se trata De volver el romanticismo Vamos a llamar a Chiclín Que pase ¿Qué se hizo por favor? ¿Qué se hizo por favor? Es su turno Papá Hoy es su turno Vamos a ver Sí Mano vuelta Vaya La Chiclín dijo de temprano Yo quiero cantarle A David Porque ya no le dice Zapo Ya le dice David Es una canción Que es una canción Que él me dedicó Ah Y ella se la quiere Mano vuelta Se la quiere devolver Ah Se la quiere cantar a él ¿O no? Sí Chiclín Aria Chiclín Eso Bueno Mucho gusto Al jurado Y como público La canción que yo voy a cantar Es La mejor de todas Pero la voy a cantar Es la mejor de todas O sea El nombre Es la mejor de todas Sí Deja Versión Versión más femenina Para masculino Ok Ya Si es que Ahorita le voy a cantar Ya Vaya Vaya Ella la canta Caraboque Porque se la sabe En memoria Ni se necesita Ni necesita La música Es que Cuando algo lo necesito Pero me equivoque Pero necesito el teléfono O sea Sí me siento el valor De cantar Vaya Entonces Siente el valor De él Hija Como le recomendaron Le recomendaron Allá Si usted la va leyendo Se va a equivocar Más fácil No Solo lo voy a ocupar Cuando yo me equivoque Nada más Cuando yo me equivoque Vaya 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 Tanto lo que no cante Así como está hablando Ajá Por favor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte Las palabras Sobra El protagonista de mi nueva historia El que somos amantes Y estamos a solas El que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Eres algo más que el amor Eres el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No cojo en las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras El mejor de todos Eres en pocas palabras El mejor de todos Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte Las palabras Sobra El protagonista De mi nueva historia El que somos amantes Y estamos a solas El que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No cojo en las horas Porque tienes todo Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia El que somos amantes El que somos amantes Y estamos a solas El que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Y gasta su tiempo Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Cuando estoy contigo Y lo emocionó Y lo miraba a los ojos Y le decía Es que cuando él está cantando La persona tiene que verlo A los ojos Y no O sea Estaba con el teléfono Pero obviamente Miraba el teléfono Pero a la vez Lo miraba bien ¿Sabes cuándo fue la parte Que más me gustó? Cuando dijiste No corren las horas No, no, no Es que no puedo pronunciar La R Vaya, vamos a ver Ya, Jaira ¿Por qué no tocó la campanita? Porque me gustó Como la Cuantois Tiene buena voz Me gusta Casi igual con la de ella Como no había música La de ella cantada con música Excelente Me llega Pero ensayé más Ensayé más Ah, ok Ok Vamos a ver Sugei Bueno, este A mí sí me pareció Le doy un día Y siga Mejorando Porque sí Yo sé que puede llegar A la meta Pero muchas gracias Pasa Dos de cuatro Vamos a ver Héctor Cuando escogen música Para participar Escogen de mujer Porque como era de hombre Te quedaba alta Estabas los tonos Hasta arriba Y no llevas el tono Porque es tono de hombre Busca de mujer Pero tu voz está bien Si pasas Busca canciones de mujer Vamos a ver Jocelyn Exacto Lo que estábamos Aquí comentando Que comenzó Con un tono alto Entonces Y de repente Al final Se bajó por completo Va Empieza con tono bajo Y luego va alto Y luego va alto Ajá Esa es la cosa Que cuando empieza En tono alto Te cansa Pero sí me gusta Y en la segunda En la segunda vuelta Sí Siempre Saba Pero de todos modos Nos gusta todo de mujer A pesar que es de grupo De banda Porque es de banda Sí Canta su música Ok Entonces Bienvenido a la siguiente ronda Dice Ana Dice Vaya Vamos a ver Quienes van quedando Va quedando Vaya Vamos a llamar Armando Armando ya tiene rato Están ensayando Allí Dándose rienda Están solo Y viendo si le va a ir bien O le va a ir mal Y quiere salir ya de eso Dice Que lo califiquen Los que saben Así que pase por favor Armando Ah sí Quitáselo No 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 Bueno Buenas tardes Mi jurado Y público presente Me presento Yo soy Armando Escobar Nacido Aquí en la Dolises Tengo 24 años de edad Y les voy a interpretar La canción De Banda MS Mi razón de ser Persona acústica Espero Sea de su agrado Y Ahí ustedes Podrán juntar A su manera Ok 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 ¿Cómo se llama la canción esa? Mi razón de ser Mi razón de ser ¿Dedicada para alguien? Sí ¿Está presente? No es que es la hueva La hueva La hueva Si es la hueva A mí no va a dar paja Pase hueva Por favor Por hueva Pase hueva Tal vez así se inspira Chiquitín Más ¿Dónde hay papas? ¿Dónde hay papas? ¿Dónde hay papas? De la guita De la guita Vaya Ahora la venda bastante Señores Chiquitín Chiquitín ¿Cómo se llama cantando por un burro? Si no es que eso tiene que ser El burro Tiene que ser Anda a traer el burro Aquí ve Vaya Entonces Inspirado en el burro Cantándole a la ex De él Y A ver Cómo le va A Chiquitín Veamos En el siguiente video Acapella ¿Qué hacía acapella? ¡Uuuh! Te dio la guitarrita Papá Y mire usted Tocándola ¿Qué hacía acapella? Ajá Acabada la silla Jajajajaja